Corazón ¡Vitamina! ¡Cumbia! Hola, ¿cómo es? Oye, te quiero prestar unos chicos. ¡Vamos! Intentamos, pero no pudo funcionar. Yo hice las cosas mal. Yo sí me enamoré. Me dijiste que no sentías nada por mí. Que soy contigo, doy. Que lo olvide mejor. Que no te busque, que no te llames. Que otra persona tiene la llave para entrar en tu vida. ¿Qué voy a hacer? Cuando tengas ganas de darte un beso. Voy a ser. Será muy tonto hacerle caricias. Al rato a ver. Al rato a ver. Salgo a buscarte con la intención de volverte a ver. Me moriré. Me moriré. Me moriré. Cuando te mire besando a otro. Me moriré. Hace un par de días que te marchaste. Olvídame. Solamente quiero recuperarte. Vuelve otra vez. ¿Qué voy a hacer? Cuando tenga ganas de darte un beso Debo ya ser Será muy tonto hacerle caricias A la pared Salve a buscarte con la intención de volverte a ver Me moriré Cuando te mire besando a otro Me moriré Hace un par de días que te marcharé Olvídame Solamente quiero recuperarte Vuelve otra vez Te intentamos pero no pudo funcionar Yo hice las cosas mal Yo si me Yo si me enamoré No 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 Gracias por ver el video.